Para saber todo lo que se quiere, basta por el goberto. Para saber todo lo que se quiere, basta por el goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Para saber todo lo que se quiere, basta por el goberto. Para saber todo lo que se quiere, basta por el goberto. ¡Acéptalo! Para saber todo lo que se quiere, basta por el goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. ¡Acéptalo! Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Deje mi parte y aunque sea con mi goberto. Quieren esperarse lo último que se pierda, acéptalo. Quieren ver mi marquilla, aunque sea tu vida, acéptalo. De mi padre baratizo, tómalo, le voy a dar un consejo y agarraré mi hermanito para que pueda ser papi de todo. Quieren esperarse lo último que se pierda, acéptalo. Quieren esperarse lo último que se pierda, acéptalo. Quieren esperarse lo último que se pierda, acéptalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!